Jóvenes, por favor, los siguientes estudiantes me pasan al tablero Eduardo Cuevas, Valentina Parra, Miguel Mendoza, Harley Davidson. Harley Davidson, ¿dónde está Harley? ¿Usted se llama Harley Davidson? Qué ironía, se le va a ir onda. Harley Davidson y Giovanni Reyes. Por favor, al tablero me pasan, por favor, muchachos. Sinceramente, yo estoy aterrado de ustedes. Yo viendo el quiz de filosofía que ustedes hicieron, quedé como aparte de estudio de una sola pieza. Vea, llegando tarde a todo, hermano. No se ha graduado todavía, bendito sea mi Dios. ¿Dónde está el señor Eduardo Cuevas, hermano? Yo no sé qué voy a hacer con usted. Póngale cuidado, hermano. En el examen de filosofía se le pregunta que quién dijo la frase, yo solo sé que nada sé. Y mire lo que contesta. Dice, Nicolás Maduro. ¿Sabe qué es lo bueno? Que le voy a valer la mitad. Se me siente y me viene con su acudiente el lunes, hágame el favor. A mi marido va a estar impresionante. ¿Dónde está Valentina Parra? Valentina, ¿usted cree que con esos ojitos me va a convencer? Mamita linda. Me convenció. Señorita, se le pregunta que diga una frase famosa de Nietzsche. Y mire lo que contesta. Dice, una aventura es más bonita. Me viene con su acudiente. ¿Y tiene novio? ¿No? Entonces con el acudiente nomás. Se me sienta, hágame el favor, señorita, por favor. El colmo. Oiga, ¿quién es el señor Miguel Mendoza? Miguel, un aplauso fuerte para él, por favor. Muy bien. Muy bien. El único que contestó correctamente en el examen. Se le pregunta que cuál de los siguientes filósofos no era griego, sino francés. A, Platón. B, Aristóteles. C, Descartes. Y contesta correctamente. Descartes, un filósofo francés del siglo XVII considerado el padre de la filosofía moderna. Muy bien, amigo. Cuénteme una cosa. Cuénteme una cosita, amigo. ¿Usted cómo hizo para llegar a esa respuesta? Profe, la verdad, yo lo saqué por descarte. Me viene con su acudiente el lunes, hágame el favor, por favor. Siéntese. Usted no se ríe a mucho, señor Harley Davidson, amigo. Harley Davidson. Betito, en donde nazca, en diciembre ponen tu taina. Muy bien. Al señor Harley Davidson se le pregunta que quién fue Confucio. Y mira que contesta. Dice, Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Y dice, y fue uno de los chinos japoneses que fue de los más antiguos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué clase de estuperfaciente consume su Marcelino? Díganos aquí la verdad. Porque no es normal que una persona, ¿no? ¿Usted está bien, hermano? Me viene con su unicornio el lunes. Perdón su acudiente, hágame el favor. No, no, no. Y lo dejé de último, caballero. El que no se ha graduado. Cuando entró al colegio, la tabla periódica apenas tenía dos elementos, hermano. Lo dejé de último, señor Giovanni Reyes. Porque la pregunta le dice, ¿defina qué es el Buda? Y miro que contesta. Dice, el Buda es un restaurante de chuleta bayuna. Señor, me viene con su acudiente el lunes, hágame el favor, y se sienta, hermano. No, 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 no. Moreo, le va tirando el año. Porque aplauden ese tipo de actitudes, carajo. Señores, pueden salir a descanso y nos vemos en la siguiente clase.